La empresa tiene 50 años, este año estamos cumpliendo 50 años. Y en los primeros 45 no estaba ni la remota idea planteada de exportar. En los últimos 5 años se empezó a ver un poco la situación económica, empezó a ver que había un interés fuera de las fronteras, que el mercado español estaba muy estático, esperando a ver qué pasaba, esperando a ver si cobran. Y entonces a partir de ahí es cuando poquito a poco hemos ido tocando puertas, también la gente se ha ido acercando los distintos distribuidores y ha sido un poco en ese momento, la crisis ha sido la que nos ha empujado. Para nosotros es importante alguien que le tome aprecio a la marca y que la defienda y que entienda, que comprenda. Competimos contra empresas muy importantes, muy fuertes, con muchos medios a nivel publicidad, marketing y todo. Y nosotros pues tenemos que llegar con un mensaje fuerte, con la calidad de nuestros rones. Entonces necesitamos gente que le tome el cariño a nuestro producto. Yo creo que nuestro éxito es la fidelidad de nuestros consumidores y eso se basa en una calidad-precio excepcional, en una calidad, somos un ron muy puro, con unos sabores de caña, azúcar y roble americano que no se encuentran normalmente en los rones, por desgracia cada vez hay más añadidos, hay más esencias, hay más virutas y nosotros pues tenemos un estilo de ron muy particular y somos muy fieles a ese estilo de ron. Es una forma de crecer bastante estable, bastante a largo plazo, a mediano o largo plazo, eso es nuestro objetivo, no es conseguir una venta a final de este mes o a final de año, sino que es una apuesta a medio o largo plazo y eso se nota a la hora de la toma de decisiones, a la hora de la estrategia, esa filosofía se nota. Siendo el único ron español, con la tradición y la historia que tenemos, tenemos otros dos competidores nacionales, pero con las características de nuestra empresa, a pesar de ser pequeñitos, somos muy particulares y entonces en el portafolio de productos que pueda tener una importadora o una distribuidora de rones, pues sí le gusta tener un poco de todo porque a la gente le gusta tener un poco de todo, entonces pues sí tenemos nuestro huequecito. Gracias. Gracias.